La última secta judía que vamos a ver, que no necesitamos tanto estudiarla, sino muy bien solo mencionarla, cristianos, o como les decían antes, los del camino. Ahora yo me refiero a ustedes. ¿Por qué tendríamos, qué versículo en la Biblia justificaría que nosotros incluyéramos a los cristianos dentro de las sectas judías del primer siglo? ¿Por qué? Alguien pudiera, o algunos, no solamente unos, ya con esto terminamos. Pero yo quiero saber por qué es que ustedes piensan que yo estoy incluyendo al cristianismo dentro de las sectas judías, o al movimiento de Jesús. ¿Nadie? Porque después de todo lo que he dicho, ustedes ya están preparados para responder esta pregunta. Si no, le estaba hablando por puro gusto. ¿Será acaso porque en la misma escritura se registra con ese título como secta? Por ejemplo, Hechos 8.5 también habla acerca de la secta de los nazarenos. Vamos a leer eso. Excelente, excelente. Hechos 8.22. 28. 28. La que mencioné era 24.5, secta de los nazarenos. Hechos 24.5, primero vamos a ver 24.5. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Eso, de la secta de los nazarenos. Exacto. Los consideraban una secta. ¿Y el otro? ¿El otro? 24.5. No, 24.5 ya lo acabo de leer. Ah, ok. 28.22 Hechos. Ah, 28.22. Ok, vamos a leerlo. Dice, pero decíamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. ¿Qué te quedas de plano? Y habían puesto ahí, y Luis Joel también. Luis Joel hablan de todos lados. Entonces, el movimiento cristiano, al principio, se le considera una de las sectas más del dentro del judaísmo. ¿Por qué sectas? Porque, ¿se acuerdan cuando Pablo está delante de Félix y también le dicen eso, que son cosas de ellos, son cosas de la ley, de ellos? Dice, dice aquí, dice el 26. Y Agripa dijo, y Agripa dijo, Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces, Pablo, extendiendo la mano, comenzó a dar su defensa. Con respecto a todos aquellos que de los judíos me acusan, me considero afortunado, oh re Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti. Sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. ¡Entre los judíos! No está hablando de que yo ahora sigo otra religión. Por lo cual, te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud. Que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Que nuestras doce tribus esperan alcanzar el servir fielmente a Dios noche y día y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía haber hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Ahí viene la dicta de la secta de los nazarenos. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerrar en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. Castigándoles con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos seguí persiguiendo aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al medio día, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía en torno mío y los que viajaban conmigo. Y aquí otra cosa que dice, en esa entrevista que dije al principio con respecto a Antonio Piñero y al judío Agatel, al Irving Agatel, Irving también dijo esto, que Jesús es el sol, que Jesús es el sol de las religiones esotéricas. A lo que Piñero dijo que no, pero lo que Piñero dijo y otros dicen que, por lo visto, pobrecito Pablo tenía problemas esquizofrénicos porque vio lo que vio, pero eso no tiene nada que ver. Y después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma, aquí no solo cayó Pablo, que cayeron todos, fíjense bien, lean el otro recuento y Pablo cuenta las tres veces que le pasó esto, lo cuenta diferente. Bueno, el recuento hizo una cosa, después Pablo hizo una cosa y después Pablo le cambia de vuelta. Y después de todos caímos al suelo y oí una voz que decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra Lejón, cosas contra Lejón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie porque te, porque he aparecido con el fin de asignarte como ministro y testigo. Y ya al final voy a decir, ¿por qué estoy leyendo tanto? De asignarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti. Y hablándote del pueblo judío y de los gentiles de los cuales yo te envío. Para que abras los ojos a fin de que se vuelvan en la oscuridad la luz del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el producto de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciéndose obras de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, certificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pablo dijo, no estoy loco, exceletismo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. De Agripa, ¿creen los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa, bueno, y Agripa lo dejó. Mi pregunta a ustedes, mis queridos estudiantes y amigos y compañeros de video que están viendo esto, ¿cuándo Pablo dijo que era cristiano? ¿Cuándo Pablo dijo que era cristiano? El primero que empieza a usar el término cristiano para sí mismo, bueno, aparte de hechos, allá en Teoquía, fue Pedro. Cuando dice, sí, pero si sufrimos como cristianos. Pablo no dice eso. En el pensamiento, Pablo, Pablo, ¿de qué es él? ¿Qué es lo que él dice que es? ¿Qué dice que es? A ver, ¿lo leyeron conmigo? Se identificaba como judío. Fariseo. Fariseo, ajá. Él nunca cambió de religión, por decirlo. Él nunca, en su mente, él nunca cambió de religión. Ajá. Y esto es lo que le, que, lo que le, esto va en contra de la reforma, porque la reforma ve, Lutero ve el judaísmo de una cosa y el cristianismo de otra cosa, mientras que Pablo no ve eso. Pablo no ve eso. El cumplimiento de... Ajá. O sea, lo que yo voy armándome el cuadro es que Pablo ve, precisamente en Cristo, el cumplimiento de todo lo que él creía como judío. Exacto, exacto. Así es. Por eso, cuando la gente dice de la teología de reemplazo, que hay dos formas de salvación, la de Israel y la de los gentiles, ¿verdad? Eso es lo que dicen los críticos de la teología de reemplazo. Porque la teología de reemplazo es esta, verdadero reemplazo, que no ha habido reemplazo. Como dijiste, no me acuerdo tu nombre, pero ahorita, la cosa siguió. Vino la cruz y la cosa siguió. No hubo reemplazo, hubo continuación. Y Dios le siguió siendo fiel a Abraham, que le iba a dar hijos tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y aquellos que son hijos de Abraham, ¿por qué son hijos de Abraham ahora? No es que Israel ha sido reemplazado. Pablo no piensa que está siendo reemplazado de Israel con los gentiles. Simplemente lo que está diciendo es que tuvieron la fe de Abraham. Y por lo tanto son hijos de quién? De Abraham. No hay reemplazo. Para Dios no hay reemplazo, porque para Dios no hay judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro. Todos son uno en Cristo. Entonces, la verdadera teología de reemplazo es reemplazar ese pensamiento paulino e introducir que no, los judíos como nación siguen siendo algo diferente, algo especial. Eso es un misterio, yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Porque entonces yo, como descendente judío, podría decir, ah, yo soy parte, yo soy, pero yo vengo a ser parte de este pueblo, ya no soy parte del pueblo de acá. O sea, este pacto ya se acabó. Yo soy parte de este pacto. ¿Por qué estamos tan necios queriendo hacer este pacto aún que trabajes? Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Por eso, ustedes saben que hay un hermano español que ha escrito a Jacob, a May, algo así. Y con él yo, supuestamente, teníamos que haber tenido un debate acerca de eso. Yo no entiendo por qué es la que Cristo prometió que de estas piedras, de que Dios puede levantar hijos de Abraham desde las piedras, ¿verdad? Y viene Pablo y el argumento de él es de que ya, de que no había reemplazo, simplemente ha seguido. El plan de Dios no está en stand-by. No se frustró. Por lo que yo estoy viendo es que Pablo, me corriges si me equivoco la percepción. Pablo está viendo que en ningún momento el plan de Dios se frustró, aun cuando Israel no permaneció fiel. Siguió adelante como sea. La soberanía de Dios. Exacto. O sea, si ahí yo puedo ver la soberanía, pues. Exacto. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Porque la gente dice, la gente usualmente piensa, los dispensacionalistas, es que Dios, como los judíos no fueron fieles, entonces Dios le dio el... Se fue con los gentiles. No. Yo he hecho un estudio, no me acuerdo si como ustedes o vos, que desde el Antiguo Testamento se va diciendo que la salvación de los gentiles, en Isaías, él quiere salvar a todo el mundo. Esto ya está predicho ya hace tiempo. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto ya está predicho desde el principio, desde Génesis 12. Entonces, no es algo nuevo. Una consulta, y uno puede ver incluso esa verdad en el mismo Simeón, cuando fueron al templo con Jesús, cuando era un bebé, y él mismo menciona que Jesús iba a hacer salvación para los gentiles. Exacto. O sea, esa verdad estaba ahí ya establecida. Ya estaba manifiesta. Pero como hemos podido ver, no a toda la gente le gusta aceptar. Todas las sectas creían sus cosas, sus propias cosas. Entonces, Jesús es el Tajep, el que regresará. ¿Verdad? Lo que los samaritanos piensan. Él iba a ser el verdadero intérprete de la ley. Entonces, él interpretó, y Pablo interpreta a Jesús conforme por la resurrección, porque la resurrección cambió todo. Si Jesús es resucitado ya, antes de la resurrección general, es que algo ha pasado. Algo ha pasado. Entonces, todas las promesas, porque la promesa es la resurrección. Y si Jesús ya resucitó, entonces las promesas ya se dieron en Cristo. Entonces, aquellos que crean en Cristo, no, por eso es que dije la vez pasada, que cambiaron de ser un pueblo templocéntrico o toracéntrico, eso lo pensé ayer yo, toracéntrico, llegaron a ser un pueblo, hemos sido nosotros un pueblo cristocéntrico. Ya Cristo es el templo. Acordemos, en mi cuerpo, él es la palabra, la Torah, él es la palabra. Todo lo que ellos ocupaban, que los unía, todo se vuelve el Cristo. Y eso, por eso Pablo en Filipenses 3 dice, de vuelta dice lo mismo, y volvemos al punto este, Filipenses 3, dice, y Pablo está lidiando con los mismos problemas que yo estoy criticando ahorita. Por lo demás, hermanos míos, resucitados en el Señor, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Entonces, ¿eso suena a reemplazo? Para muchos sí, eso es horrible, para muchos que creen que Israel es la canción esa, la niña de su ojo. Bueno, sí, pero ¿cuál Israel? El Israel de Dios o Israel por la carne. Cuando Gálatas dice Pablo de que, ¿cómo se llama? De que el Israel que está en Sinaí o los nosotros que somos de Jerusalén. Hijos, ¿de quién somos nosotros? Y dice Pablo que los que son de Sinaí, desechados, que los que ponen la fe en la ley. Esto es bien serio. Esto es bien serio. Bueno, dice, porque yo mismo podría confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, ya mucho más. Yo mucho más. Circuncidado del octavo día, de vuelta, ya estoy después de todos los hechos. Circuncidado del octavo día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. A estas alturas, ¿por qué Pablo sigue diciendo que es fariseo? En cuanto al celo, perseguidor de la fe, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida, estiércol, por amor a Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Antes era la Torah, antes era el templo, ahora es Jesús Cristo. Y Jesús o Joshua, como usted le quiera decir, las raíces hebreas están equivocadas, se le puede decir de cualquier forma. Y conocerle en el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esa actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. O sea, él no dejó de ser judío, pero ahora él tiene la fe en Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, hay dos pasajes en Hechos 24.5, 28.22, donde se le dice al cristianismo secta. Una secta, pero del judaísmo. Es hasta en Apocalipsis, y con esto sí ya terminamos. Yo voy a empezar, tengo unas cosas que quiero decir, pero mejor no, porque si no, no voy a terminar nunca. Apocalipsis capítulo 2, o capítulo 3, ¿dónde está? Sinaoga. Ya se me olvidó dónde está la cosa estallada que hice en unos estudios. Sinaoga. Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinahoga de Satanás. Judíos y no lo son. Históricamente, los cristianos se reunían en las sinahogas, como vemos en Hechos. Pero como ya proclamaron Jesús el Cristo, el Mesías, entonces los judíos lo estaban echando. ¿Qué dice Juan? ¿Por qué los judíos detestan tanto a Juan? Porque les dice sinahoga de Satanás. La verdadera sinahoga son ustedes. Y ahí sigue la pugna. Después, 3.9 dice, y aquí yo entregaré a aquellos de la sinahoga de Satanás que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te amago. Bueno, entonces, ¿quién es el verdadero judío ahora? Según Juan, los que están en la sinahoga, que son judíos, que no aceptan a Jesús como el Mesías, o los que están siendo echados de las sinahogas porque son sinahogas de Satanás, porque no son la verdadera sinahoga. Somos nosotros la verdadera sinahoga. No es la verdadera iglesia en estos tiempos. Se fijan, en Apocalipsis 2 y 3, no es la verdadera iglesia lo que se está peleando. Es la verdadera sinahoga. ¿Quién es la verdadera sinahoga? Nosotros. Así que sí, eran considerados por los romanos también una secta más, pero una vez que los cristianos, que los judíos dijeron, no, ustedes para afuera, ustedes son otra religión, entonces los cristianos empiezan a ser perseguidos porque los cristianos no estaban entonces exemptos como los judíos estaban. Los judíos estaban exemptos a no adorar al César, mientras los cristianos no, no estaban exemptos. Por lo tanto, era una religión ilícita. Y eso con el doctor Zamora lo hemos dicho, con Jesús Zamora lo hemos dicho bastantes veces. Ok, entonces con esto, antes de, claro, nosotros en la casa seguimos un poquito más, pero alguna pregunta antes de terminar o algún comentario? Ninguna? Hay una, a ver si, si me acuerdo que me sacó una pregunta cuando estaba hablando. Básicamente cuando Pablo, Pablo conocía las promesas que se, que tenía como judío, no? Ok, ok. Pablo tenía claro las promesas que se habían hecho y las creía antes de conocer a Cristo. Conoce a Cristo y por lo que voy entendiendo, como que Cristo fue la pieza que le iluminó todo el cuadro y comienza a ver que en Cristo se empiezan a cumplir todas esas promesas que se habían hecho antes, no? Lo que le voy entendiendo a ustedes que la resurrección de Cristo es lo que cambió el tablero, el juego del tablero, por decirlo así, de una manera increíble. O sea, porque las promesas futuras se levantaron en Cristo. Una cosa así. Sí, porque el fin tiene. Qué es lo que dice Daniel? Que iba a venir al fin. Daniel 12, 2. Qué dice Daniel? Que al final iba a haber la resurrección. Si la resurrección ya pasó, ya está el final, ya está el final, ya estamos en los últimos tiempos. Por eso, por eso, en los últimos tiempos también, también el derramamiento, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Aparte de todo el cuento que los sesionistas pueden decir de que, de que, de que eran para, para hablar en lengua y toda esa cosa. El punto primordial de todo eso, aparte del hablar en lengua, es que están viendo los últimos días, porque hasta los últimos días. La venía del Espíritu Santo? Sí, porque hasta en los últimos días, en Joel 2, 28, dice de que esa iba a ser la señal, de que iba a ser el día del Señor. Entonces, imagínate, ven eso y la gente queda, bueno, este es el día del Señor, ya viene. Ok, este es el caso de Pedro, en el caso de Pablo, él es judío, sabe que el día del Señor va a venir hasta el final, ¿verdad? La resurrección de los muertos, resucitan los muertos, resucita Jesús, entonces ya vino el fin. ¿Y qué está pasando? Por eso dice, Dios tiene paciencia, para que todos vean arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, eso, ese evento, el evento de la segunda, la venida del Espíritu Santo, y el evento de Pablo, son como experiencias paralelas, que Lucas pone, porque si ustedes fijan, la mitad del libro de los hechos, narra lo que le pasó a Pedro, después que ya Pedro desaparece, ¿quién es el que sale sobresaliendo? Pablo. Pablo, entonces pone dos experiencias sobrenaturales en la vida de cada uno, cada uno comienza con una cosa sobrenatural en su relato, por decir así, el relato de Pedro, Hechos 2, el relato de Pablo, Hechos 9, ¿a qué sé? Sí, Hechos 9, entonces, ahí hay paralelos, y cada uno, si ustedes leen Joel, si ustedes leen Daniel, esos dos eventos, son los que apuntan al día del Señor, al fin. Entonces, por eso es que empezaron a vender todo, la razón por la cual, los primeros cristianos vendieron sus tierras, sus bienes, no fue por lo mismo que los esenios, ni los terapeutas, ellos lo hicieron, porque ellos creían que están viviendo en el fin, y por eso es que después Pablo dice, Pedro, no hay que ser como otros que tienen la venida del Señor, como con tardanza, y se burlan, ¿por qué? Porque ellos vivían en esa expectativa escatológica. Es la expectativa que todos tenemos que tener, o cada uno. Es la expectativa que todos tenemos que tener, exacto, porque también esa expectativa nos guía a nosotros como vivir, si yo sé que el Señor puede venir en cualquier momento, y también, bueno, si hay señales, tengo que vivir en santidad, tengo que vivir en fidelidad con el Señor, con mi iglesia, con mi familia, todo eso. Te hace un mejor ciudadano, y te hace un mejor cristiano también. Qué incursante. Ya no voy a poder leer libros de los hechos de la misma manera. Ahora, ya me añadió un tips más para poder verlo desde otro enfoque. Sí, la intención de Lucas. Y esa es la intención de este estudio, pues es la intención mía, de que ustedes puedan, y eso que, cuando le damos el, si es que ustedes se van a, mi esposa me dijo, vas a hacer, vas a pararle, porque no hemos salido por todo esto, y ya falta, aún falta. Y yo le dije, sí, el otro, pero el otro año quiero hacer otra vez, pero esta vez van a ser 12 semanas, esta vez no van a ser, ya, ya me fijé que yo hablo mucho, y también hay mucho que poner. El su histórico, eso es otra cosa, vamos a ver que, sí, los fundas están, hasta cierto punto, correctos, están correctos en decir de que muchos no conocen a Jesús, pero ellos salen con otro Jesús, salen con un Jesús, con un Jesús helenista, que tampoco es de Jesús histórico. Un Jesús pasado por la filtra del calvinismo, o del arminianismo, una cosa así. aunque te voy a decir, el arminianismo, yo no me considero arminiano, mucha gente dicen que yo soy arminiano, yo no creo que la salvación se pierda, si sos, si sos, como dijo Jesús, el que persevera hasta el fin, será salvo, yo eso es lo que yo creo, esa es mi, esa es mi posición soteriológica, lo, ah, pero ese arminianismo, eso lo dijo Jesús, te vas a ir en contra de Jesús, pero el que está en, el que está en mí, lleva fruto, y el que no lleva fruto, lo corto, sí, está bien, está bien, claro, porque no, porque no perseveró, ¿verdad? Yo, yo, a mi esposa yo le he dicho que, que así como para gente que todavía le cuesta, o está recién empezando, yo lo reduzco en una forma sencilla, síguele creyendo a Jesús, es eso, o sea, si yo le sigo creyendo a Jesús, permanezco en él, si le dejo de creer en él, por pecado, por, por endurecer el corazón, por lo que sea, estoy fuera, pero aún podemos ser engañados, de creer en otras cosas, digamos, Calvin, podemos ser, nosotros somos llamados a ser cristocéntricos, no calvicéntricos, o lutercéntricos, o entibán. A mí me enseñan que esa perseverancia que da, es que Dios te da esa perseverancia, o sea, lo ponen de esa forma, es que la soberanía de Dios, si Dios no te ayuda a perseverar, entonces, es igual, pero al final, no sé, es que es lo mismo, es que, pero está el, está el componente, está el componente de que uno tiene que tratar también, uno tiene que querer, Dios da el querer y el hacer, pero como hemos visto. Y eso le llaman obras ellos, bueno, lo que me enseñan a mí. Sí, pero las obras, hay obras buenas y obras malas, entonces, yo no puedo hacer ni una obra, entonces, estoy muerto en Cristo, porque, porque la cosa está, a mí me da risa por una vez más, estamos alargando esto un poco, y aún estamos grabando, pero voy a decir esto, estás muerto en tus delitos y pecados, no puedes hacer nada, ahora estás muerto, ahora con quien estás, en el bautismo, con quien estás sepultado, con Cristo, entonces, estás muerto de un foco, estás muerto aquí, y estás muerto acá, aquí estás muerto en tus delitos y pecados, y estás pecando, 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 y adulterando, robando, mintiendo, haciendo todo, de este lado estás muerto, pero no lo haces, no haces todo lo que el otro muerto hacía, ¿qué quiere decir entonces la muerte para Pablo? ¿Me entienden? Nosotros tenemos que leer la Biblia así, no podemos dejar que la secuestren, personajes que en realidad nos quieren imponer su forma de pensar, y que ellos quizás quieren, quieren servir a Dios, pero lo están haciendo sin ciencia, por decir así, entonces no, sí, muerto quiere decir de que de mí no quiero yo nada de Dios, entonces, muerto al pecado, quiere decir que de mí no quiero nada con el pecado, no es que esté muerto, no es que yo no pueda decidir que puedo pecar o no, porque está Cornelio, Cornelio estaba muerto en delitos y pecados, pero él, Dios le mandó un ángel, ¿y por qué le mandó un ángel? Ah, porque estaba predestinado, no, ¿por qué le mandó un ángel? Porque Dios ha oído tus oraciones, va, claro, a mí yo te responderé, entonces Dios miente, por eso te digo, por eso les digo, no podemos hacer a Dios el hacedor del mal, la lógica no da eso, es un misterio entre los fariseos, es un misterio entre lo que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, sí, es un misterio, pero como es misterio, ese misterio se le da a Dios, a mí lo que Dios me dice es que tengo que guardar su ley, y listo, y listo, ¿por qué querés salir siempre como más inteligente? el mismo espíritu que tienen los ex fundas, que los ex fundas siempre nos miran a uno, ah, porque tú eres confesional, por eso es que no entiendes, porque tú tienes un compromiso con una fe, yo no, yo soy más inteligente que vos, porque yo no tengo, yo solo tengo un compromiso con la, con la arqueología, o con la filología, sí, pero estás mal, porque lo que vos estás diciendo está mal, o sea, en el caso de Irving que di al principio, que el propio Piñero le decía que no, ¿verdad? Y muchos ex fundas tienen ese, y el calvinismo tienen, específicamente el calvinismo, el alminianismo no ha sido tan así, históricamente, y como le dije, cuando yo hice esa, cuando yo hice la clase de calvinismo en la Universidad de Ginebra, ellos mismos, en el último módulo, eso es lo que preguntan, porque el calvinismo crea orgullo en la gente, hay que, se tiene que hacer un estudio sociológico, psicopático, por decir así, yo no sé si se puede decir así, un estudio, un psicoanálisis del calvinismo, porque el calvinismo, históricamente, desde el principio, ha creado ese sentir de superioridad. Sí, ese es muy repetitivo. Y lo dicen los profesores de la academia, que ahora es la Universidad de Ginebra, que son calvinistas, que es la academia que fundó Calvino, o sea, que ese, 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 ¿cómo se diría? Esa observación, pero no, ese fenómeno está desde el principio, desde el principio dentro del calvinismo. Yo creo que una de las cosas que el calvinismo hace es que, bueno, observando, mata, mata una de las cosas importantes, que es lo que nos produce el evangelio, la empatía, el recordar que uno estuvo también en una situación, o estuvo en los zapatos de otra persona, porque lo que noto en el calvinismo es, claro, harto conocimiento, pero, pero nunca se pone en el lugar, en el sitio de otro lugar, o sea, no hay un, no hay un deseo de que, oye, déjame, te quiero enseñar esto, para que aprendas, darte las herramientas, sino que simplemente es un, o te llamo hereje, o tú no entiendes nada, etcétera, o sea, ahí hay conmigo, y fraude. Exacto, o sea, ha muerto el viejo hombre, ya con eso se acaba la conversación, un hombre no ha muerto, tenés que volver, tenés que, tenés que dejar de oír a Paul Washer, y empezar a leer a Cristo, leer a Pablo, leer a Jesús, eso es todo, porque ellos están interpretando a Dios, conforme a los lentes, de que Paul Washer le ponen, que John MacArthur, y les digo a ustedes, y con esto si termino, y voy a terminar la, y nos vamos a quedar un ratito, solo para, para explicar otra cosa, para los estudiantes, les digo, en el mundo calvinista, Paul Washer, John MacArthur, Lawson, Sugel, Núñez, y todos sus equitos, no son considerados calvinistas, ni los conocen los calvinistas, históricos, por eso yo digo, ellos son un, son una distorsión del calvinismo, que es mala, porque yo estudio en Ridley College, yo estudié, y sigo estudiando en un seminario calvinista, donde yo me siento bien, aceptado, pensamos igual, hasta me dicen, ¿por qué no te venías a la iglesia, a una iglesia anglicana? Que sea una iglesia anglicana, que la iglesia anglicana, usualmente es calvinista, ¿por qué no te venías a una iglesia anglicana? No, porque yo soy montista, pero ahí estoy bien yo, y ellos son calvinistas históricos, y yo estoy ahí, y me cuentan, y hasta estuve en una cosa, que estuve en un evento con ellos, he predicado en inglesas prebiterianas, he sido pastor de inglesas prebiterianas, aquí en Australia, pero con el calvinismo, que con ese calvinismo yo puedo vivir, pero con el calvinismo, que esta otra gente, que yo pronuncié, no, porque ellos no son calvinistas, ellos pretenden ser calvinistas, y es una distorsión tremenda, ok, voy a terminar el video, y vamos a seguir solo, unos pequeños comentarios, con respecto a la tarea, que Dios les bendiga, gracias a todos los que están viendo el video, y que nos vemos en el próximo.